El dirigente de los Tigres del Licei, José Offerman, José, segunda victoria en esta final para el equipo de los Tigres del Licei, 5 y 1, luego del famoso nomíter aquel, el equipo del Licei es otro equipo. Si, si, la policía ha respondido de la manera que todos esperábamos que iba a pasar, ya que los jugadores que tenemos ahí en el terreno de juego, son jugadores que están impuestos a este tipo de eventos en estos momentos, así que ellos están haciendo lo que esperábamos en realidad. Dos buenas aperturas de tus primeros dos lanzadores, Mitch Harkins y Unesky Maya, que te han permitido descansar tu bullpen. Si, así es, ellos han ido a una buena distancia donde nos facilita no tener que usar tantos lanzadores en el bullpen, así que eso es una gran ayuda, ya que algunos de los muchachos en el bullpen se habían usado bastante y en estos momentos han podido descansar. ¿Por qué no se ha visto tan dominante el contrario, los leones del escogido, que fue un equipo que dominó la regular, dominó el round robin, sin embargo ahora en la final no se han visto nada dominante? Eso es parte del juego, eso no es mucha sorpresa de que un equipo juegue bien el torneo entero y a una final se caiga la ofensiva o la defensa, eso es parte del juego donde muchas veces le suceden a los equipos y ahora en estos momentos es lo que le está pasando a ellos, la ofensiva, el picheo no ha respondido como ellos han estado el año entero. José Antonio, regresar de una suspensión, meter de nuevo en el round robin a los tígeres del IC y ahora en una final 2 a 0. Sí, es algo grandioso, es algo donde están recibiendo una segunda oportunidad y las cosas están marchando bien, los muchachos están respondiendo bien a la estrategia que están usando con ellos y eso es algo donde nos satisface ya que están haciendo el trabajo. Finalmente José, mañana Smith Rogers es un lanzador diferente, tanto a Atkins como a Maya, ¿cuál tú crees que debe ser el plan de trabajo de Smith frente a una alineación como la del equipo de la escogida? Bueno, no creo que él tenga que cambiar nada de lo que ha hecho en los últimos partidos, si él picha como ha pichado los últimos 3 o 4 partidos no tendremos problemas ya que él lo ha hecho excelentemente bien. Gracias José. Gracias José. Gracias José. Gracias José. El que? Todo el plato. Aja. Vente, ven, antes de que se vaya José, a ver, tírame la fotita para su moliseita con José. Pero lo hemos hecho esto. No, 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 muchas gracias José. Dímelo. Todo el plato. Te están viendo ahí. Tira. Todo el plato. Te un plato. Alles, llámate. No leToértendo. Cuidérame. Saldes, que es lo mejor que proponeee chives con Teenage. Cuando tu piel estábista marco, tal vez me differentffiere, intentando ponerse el plato con fuente. guy siente amarculo con fullo cantante con tu gustos de plato con 남자 y하는 día, quien sea…